¿Qué es la palabra del Señor? Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido, mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazí, su servidor, y le preguntó, ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazí respondió, lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo, el año próximo, para esta misma época tendrás un hijo en tus brazos. Queridos amigos, aquí tenemos los dos elementos. Por una parte, la hospitalidad, el amor, el cariño. En este caso es nada más y nada menos que Eliseo, un profeta, un santo. Y entonces se les abre las puertas, pero porque tiene un corazón grande. Y como ellos tienen posibilidades, bueno, ahí ya puedes subir, ¿cuál es? Y como ellos tienen posibilidades, bueno, ahí ya puedes subir, ¿cuál es? Pero ahí viene entonces la consecuencia, la segunda partecita. Porque Eliseo reconoce, se da cuenta, agradece, pero sobre todo es la fuerza de Dios que actúa por medio de su espíritu a través de Eliseo para esta mujer que actúa de buen corazón, que necesita esta mujer, esta mujer es estéril, esta mujer no tiene hijos. Y entonces Eliseo, como agradecimiento y sobre todo es la gracia de Dios que siempre nos compensa de una o de otra manera. Queridos amigos, esta es la ley de Dios, esta es la ley de la propuesta del Evangelio. Y ámale porque el Señor le envía un gran regalo. En esta misma época, cuando vuelva a pasar por aquí, esa mujer tendrá ya un niño entre sus brazos. Es la generosidad de Dios a nuestras buenas acciones. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.